¡Está para cualquiera de las dos! ¡Falla Paloma! ¡Viene la vikinga! ¡Falla! ¿De qué? Quiere el empate, Paloma. Quiere el empate, Paloma. Quiere la victoria, Alicia. ¡Pasa aquí arriba! Quiere el empate, Paloma. Quiere el quinto punto. Paloma, 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 Paloma. ¡Falla! Viene Alicia, lanza la vikinga. Se queda corta. ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos la victoria! ¡Y la vikinga! ¡Alicia Beltrana! ¡La mexicana de Los Ángeles! ¡Pone la victoria! ¡6 a 4! ¡Así está el marcador! ¡Tercera victoria seguida! ¡Del equipo azul! ¡Aquí en la batalla de las mujeres! ¡Que vamos a 8 puntos! ¡Y el tiempo de Alicia! ¡1.52! Ya son tres victorias seguidas de las mujeres del equipo de los contendientes. ¡6 a 4 en la primera batalla que va a 8 puntos! ¡Prevenidos los caballeros! ¡A continuación por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Lupita Gavilanes! ¡Buenas entradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Buena batalla! ¡Ha despertado el equipo de los contendientes las mujeres azules! ¡3 victorias seguidas! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero aquí está Isabel Arcila, la colombiana de Atlanta, Georgia! ¡Latóname! ¡Nadadora profesional que estuvo en los últimos Juegos Olímpicos! ¡Entra de manera espectacular y perfecta! ¡Fuerte! ¡Para ver que hay aquí en lo que es su oficina! ¡Sigue, sigue! ¡Está sacando ventaja! ¡Bracea, bracea y jala! ¡Jala, jala el agua al hospital! ¡2 victorias para Isabela el día de hoy! ¡Quiere cortar la racha positiva de las mujeres del equipo de los contendientes! ¡A 8 puntos esta batalla! ¡Y después vendrán los caballeros que ya están prevenidos! ¡Yo te digo! ¡Venga la ventaja, Isabela, considerable! ¡Así ha sido! ¡Vamos! ¡En las tres primeras carreras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprovechando su velocidad! ¡Larga, zancada, concentrada, enfocada, Isabela Arcila! ¡Vita, bien! ¡Va a llegar primero al área de la puntería Lupita Gavilanes, que es muy rápida! ¡Ya llegaste! ¡Aquí no se cuenta todo! ¡Ya llegaste! ¡Vamos, vamos! ¡Va a tratar de mantener la distancia con Isabela, que ya coloca la primera jabalina! ¡Viene Isabela por la segunda! ¡Ya coloca la segunda! ¡Viene Isabela por la tercera y no ha llegado Lupita! ¡Y ni siquiera dejó! ¡Ni siquiera dejó que llegara Lupita! ¡Puntería perfecta! ¡Puntería perfecta, por favor! ¡Pero qué día está viviendo Isabela! ¡Lo que le faltaba Isabela! ¡Cuarto punto personal de Isabela! ¡Este último con puntería perfecta! ¡Se mete en la batalla las mujeres del equipo de los famosos! ¡6 a 5! ¡La pizarra y el tiempo de Isabela! ¡1-11! ¡Y ya lo saco! ¡Ese es!